¿Listos cabrones? Ándale, ahí vienen todas Marihuaneros Sí Sí Marihuana Sí Marihuana Sí Consejos Narcos Uno, dos, uno, dos, tres Son de violencia ¿Listos cabrones? Muchos que ustedes ven Aguает their hearts Baila, las poderos ¿Sobueros? Sí. ¿No negro? No. ¿Marihuana? Sí. ¿El polvo? No. ¿En las rocas? ¿Tienes tiros a la blanca? ¿La canta y carlas? ¿Con sangre de piero? ¿Cortana? Sí. ¿La rata? No. ¿Corderas? Sí. ¿La migra? No. ¿Sobueros? Sí. ¿Nos negros? No. ¿Marihuana? Sí. ¿Pito de hongo? No. ¿Marihuana? Sí. 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 A ver, saquen la mota. Toma la marihuana ahorrita. Cómatelo y pasa algo pa' la banda. Mota pa' la banda. Tengo tu mota y yo te doy una muchacha. Escolla. Tengo que no te doy una muchacha. Tengo coaching. No. Tengo que no. Tengo que no. 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 No, 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 por favor, no, pero marihuana, sí, siempre sí.